Si hablamos de procesos de transformación digital, mucho empieza con el conocimiento. Desde los procesos de investigación hasta la forma de producir, la tonelada de carne que hoy se produce tiene mucho más conocimiento y mucho más tecnología que lo que tenía quizás hace 20 años. Hay trazabilidad, uno puede saber a tiempo real dónde se produjo, se puede tener toda esa data hoy disponible. Los consumidores chinos no compran ninguna comida en el supermercado que no tenga un código QR. Lo bueno es que nosotros venimos haciendo eso desde el año 2006. Fuimos el primer país que tuvo el rodeo 100% trazado. Australia todavía hoy no lo ha conseguido. Parte de las cosas que el banco quiere impulsar en la visión 2025 es la inclusión de manera amplia. Y una de las cuestiones que hacen a la inclusión es el acceso. Innovamos en aquellas áreas que intentan cambiar o mejorar la vida de la gente, asociado también a que se genere crecimiento económico y dando oportunidades de inclusión. En Uruguay se generan alrededor de 3 millones de jornales zafrales al año solo en el sector agropecuario. Todas las personas que van a trabajar en las grandes zafras, como por ejemplo las vendimias, la cosecha de los olivos, son talas personas que no viven en el medio rural y van de la ciudad al campo a trabajar. Una de las limitantes que había ahí era que nunca se había aplicado tecnología y ahí nosotros pudimos empezar a probar mecanismos donde la empresa y el trabajador se comunicaran a través de un canal digital. ¿Tenemos listos los trabajadores? Entonces, cuando una empresa tiene una necesidad urgente, en cuestión de minutos ya puede tener un trabajador listo para trabajar. Yo necesitaba un trabajo. Nunca pensé que por entremedio de una página iba a conseguir un trabajo. Empecé como pión puntero. Hoy en día estoy encargada de un grupo de 17 personas. Es un cambio total. Estoy agradecida y contenta con lo que tengo. En nuestro país, el sector de micro, pequeñas y medianas empresas es el 99% de las empresas del país. Una parte esencial de los procesos económicos de la sociedad depende de empresas familiares con muy pocos empleados. Darle empoderamiento a este sector tiene un impacto tan importante como mejorar la productividad de empresas enormes. El trabajo de la agencia con el BID fue muy importante cuando identificamos que la transformación digital era un tema importante para nosotros y cuando también el banco nos transmite su disposición a colaborar. Siempre el problema de una pyme va a ser cuál es el alcance, quién va a saber de mí. En el mundo digital, ese quién va a saber de mí, los BIDs rompen la barrera. Lo que antes era la mercería de la cuadra, ahora se los puedo vender a todo el mundo. La transformación digital nos está dando una oportunidad única, por lo cual es un pilar clave en la ruta que hemos definido para acelerar el desarrollo, la inclusión y la productividad. La transformación digital es el mercería de los Juegos, la demandación digitales no importantios. Gracias.